Se terminó y esta vez no quiero más mentiras. ¿Para qué? No quiero estar fingiendo amor, crucemos esa línea, no queda otra salida. Me cansé de amarte y no hay solución. La vida fue cambiándome, siento tus caricias como ayer. Aquí no hay otra mujer y hoy te estoy dejando, voy solo caminando. Me cansé de amarte y no hay solución. Me cansé de amarte y no hay solución. Si todo fue felicidad. Guardemos el recuerdo hasta la eternidad. No quiero estar contigo más. No me preguntes nada, me iré por la mañana. Me cansé de amarte y no hay solución. Me cansé de amarte y no hay solución. No quiero estar contigo más.